El análisis es muy claro, si tú llegas 10 veces y pasa la bola y lo privás seguramente Tiene que tener dos soluciones, tiene que tener dos, porque tiene muchos poderes de jerarquía Entonces, lo que tenemos que mejorar es liquidar el partido a tiempo Como ha sido la primera jornada Esto en casa no lo podemos hacer Tenemos que lograr esa tranquilidad más de liquidar los partidos Primero que nada, recuperamos el gol Está despejado muchísimo alrededor Lo más importante es que ganamos, preparamos la confianza Y seguimos arriba, con respeto, siendo su placer de enfrentar Pero por virtud nuestra seguimos buscando y conseguimos el triunfo Es muy justo, me parece que fuimos el mejor equipo dentro de los 90 minutos Teníamos las mejores opciones Pero tenemos que mejorar en la confundencia, porque si no, los rivales se nos animan Los partidos siempre se componen de 94 minutos o más Que América merece la victoria por lo que hizo en los dos tiempos Hoy creo que fue una mala tarde de casi todo el día Que hoy debemos de sacar muchas enseñanzas Me parece que más enseñanzas probablemente que en una victoria pasada Hoy creo que cometimos algunos hierros Que de alguna manera tienen que beneficiarnos Porque no nos podemos volver a equivocar de la misma manera ¡Gracias!